Pinomio de Oro desde Colombia, concierto en Atlanta. Sábado dieciséis de noviembre, la Universidad del Vallenato, en Atlanta, Eagles Arena. Compra tus tickets en pinomio de oroatlanta.com, más info, siete dieciocho dos cincuenta y cinco diecisiete ochenta y siete. Pinomio de Oro, solo en Atlanta, Eagles Arena. Pinomio de Oro, solo en Atlanta.